¡Hola! Soy Bash, yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 118 del manga de Shinsauman. Así es, muchas gracias por el apoyo en el video anterior, y bueno, en esta ocasión continuamos con la historia de Denji y Asa, ya que sí, finalmente se nos revela en este episodio si Denji se transformó en Arama, ya que concluimos el capítulo anterior con un escenario bastante intenso. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 118 está titulado Palabras de Despedida. Y ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, Yoru vio la oportunidad de convertir a Denji en un arma, por lo que en ese momento le puso la mano en la cabeza para después decir, espada dorsal Denji, dejándonos en claro en la primera página del episodio que ella es capaz de convertir sus posesiones en armas. De esta manera observamos que después de que Yoru dice esta frase, Denji simplemente se pregunta qué demonios está diciendo. A lo que Yoru comienza a repetir una y otra vez, espada dorsal Denji, pero básicamente no hay ningún resultado. De esta manera, a pesar de que Denji no comprende qué demonios está haciendo Asa, él decide seguirle el juego y decir, espada dorsal Asa. La verdad es que esta actitud de Denji es simplemente genial. Cualquier otro pudo haberla llamado loca o algo por el estilo, pero él prefiere despedirse de esta manera. De hecho, justamente después de esto, él menciona que casi prefiere despedirse de esa forma, alejándose de Asa y Yoru dejándolas completamente sorprendidas. De esta manera observamos cómo Asa y Yoru están confundidas con lo sucedido, ya que no tienen ni idea de lo que ha ocurrido. A lo que Asa menciona que tienen mucha suerte, ya que al parecer Denji no se ha convertido en arma. Por lo que Yoru se pregunta por qué razón esto no ha funcionado, diciendo que se supone que habían establecido una muy buena relación, por lo que Denji debió haberse transformado en arma. De esta manera Asa llega a la conclusión de que al parecer posiblemente a Denji no le gusta, a lo que también menciona que no pasa nada, ya que él tampoco le gusta a ella. Aunque obviamente con una cara que refleja molestia. De esta manera observamos cómo Yoru acepta la situación, pero de cualquier forma menciona que ese día descubrieron cosas muy importantes, como que pueden compartir sus emociones, además de que para derrotar al Shainsauman pueden seducir con calma a ese chico. Además de que desde que estuvieron en el acuario no han dormido bien, por lo que es momento de descansar. Pero bueno, aquí voy a hacer una pausa, ya que justamente en el video anterior se levantó una enorme polémica y debate sobre la razón por la que esta transformación de espada a Denji no funcionaría. La verdad es que vi que había bastantes argumentos diferentes y honestamente hay algo de confusión en este tema, y sobre todo con respecto a la habilidad de Yoru. Pero bueno, voy a tratar de analizar y establecer cómo funciona su habilidad y también la razón por la que no funcionó en Denji. Y bueno, según tengo entendido, la habilidad de Yoru tiene como se nos menciona la capacidad de convertir a sus posesiones en armas. Pero debido a lo que se nos ha mostrado hasta ahora, esta habilidad funciona de manera diferente en objetos inanimados que en seres vivos. Ya que en seres inanimados la única condición que hay para transformarlos en armas es que Yoru genuinamente crea que es de su posesión. El ejemplo más claro que vimos de esto es la transformación del acuario, ya que con el simple hecho de comprar supuestamente este acuario, Yoru fue capaz de transformarlo en arma. En este aspecto simplemente se requiere de su voluntad para lograrlo. Pero por otro lado con los seres vivos es muy diferente, ya que Yoru requiere que también aquel que va a transformar en armas sienta algo por ella. Como recordaremos cuando transformó a aquel maestro también en espada dorsal, este maestro sentía atracción por Asa. Y esa fue una de las razones por las que pudo hacerlo. Es decir, Yoru no puede transformar a cualquier humano que se le antoje en arma si este humano no se ve atraído hacia ella. Siendo directamente la respuesta del por qué Yoru no pudo transformar a Denji en este momento, que él no siente nada por ella aún. Y es que hay que recordar que esta ha sido la actitud de Denji a lo largo del manga. Es decir, Denji no puede establecer relaciones fuertes muy rápidamente, ya que a pesar de que sí sintió un enorme aprecio por Aki y Power, esto le tomó bastante tiempo. De hecho, en un principio estos ni siquiera le interesaban. Poniendo de esta manera un ejemplo muy claro, Denji no sintió mucha culpa o tristeza tras la muerte de Jimeno, a pesar de que sí vivieron algunas cosas juntos. Pero como lo mencioné, Denji es un personaje que se le hace muy difícil establecer relaciones fuertes con otras personas. Así que a pesar de lo que pasó en este punto con Aza, aún la relación no es lo suficientemente fuerte como para que pueda transformarlo en arma. Algunos mencionaron con respecto a esta situación que la razón por la que no funcionaría la transformación es porque Denji es inmune a este tipo de ataques gracias obviamente a Poshita, comparando la situación con el demonio marioneta. Pero a mi parecer hay una clara diferencia y es el rango de Yoru. Yo creo que con Yoru no debería funcionar esta restricción ya que directamente ella es uno de los cuatro jinetes. Y a mi parecer si Denji llega a enamorarse de ella y de igual manera Aza y Yoru sienten lo mismo, probablemente esta transformación de arma sí se pueda lograr. A mi parecer debido al rango del Yoru esto debería ser posible, tal cual como el demonio del control podría afectar a Denji siempre y cuando se sienta superior a él. Pero bueno ustedes déjenme su opinión en los comentarios al respecto de todo esto y si realmente creen que Denji no siente nada por Aza todavía. Ya que si ahora continuando con el manga observamos que comienzan una pequeña conversación entre Yoru y Aza. En primera instancia preguntándole acerca de su hermana a Yoru la cual confirma que esta es el demonio del hambre y que ha pasado tanto tiempo que no la reconoció. Estableciendo que al parecer Kiga está muy loca por lo que no tiene que relacionarse con ella y la verdad por lo que hemos visto tiene razón. Pero bueno de esta manera observamos como Yoru está muy cansada y procede a acostarse en la cama. Mientras que Aza no puede dormir y sigue pensando en Denji, preguntándose cómo es posible que después de todo lo que pasaron él todavía no se sienta atraído hacia ella. Obviamente después de pensarlo un poco Aza comienza a molestarse bastante, ya que al parecer las palabras que Denji le dijo fueron una completa mentira. De esta manera ahora sí pasamos al día siguiente donde Denji se vuelve a encontrar con Aza una vez más diciendo que ya tiene un plan para la ultra más mejor cita de la historia. Explicando que por ahí cerca hay un cine que está ofreciendo una sesión nocturna y que pueden ver una enorme cantidad de películas de momias hasta las 2 de la mañana por tan solo 2000 yenes, preguntándole si esto le gustaría a Aza. A lo que vemos un cambio extremadamente sorpresivo ya que ahora Aza es la que le dice a Denji que 2000 yenes es bastante caro. La verdad es que esto me sorprendió ya que también se me hace raro que Denji esté dispuesto a gastar 2000 yenes por una cita. Creí que su idea de cita perfecta sería un poco más económica, pero vemos que al menos un poco a Denji si le importa su cita con Aza. De esta manera Aza menciona que le saldría mucho más barato que alquilaran una película en el videoclub. A lo que Denji un poco triste dice que eso sería una buena opción, pero le pregunta a Aza si tiene un reproductor en su casa. A lo que Aza responde que no, pero al parecer Denji si lo tiene. Aunque se ve bastante desanimado al respecto. De esta manera Aza menciona que entonces van a ir a su casa a ver la película y de esta forma van a ahorrar dinero. De esta manera observamos a un Denji bastante sorprendido después de que se da cuenta que al parecer Aza quiere ir a su casa. Y es que como sabemos hay un código establecido e irrefutable de cuando invitas a alguien a ver películas a tu casa. Y normalmente debo admitir que no terminas viendo películas, por lo que probablemente Denji ya está pensando en las posibilidades. Pero bueno después de esta propuesta Aza le dice que si hay algún problema y que si no le gusta el plan pues simplemente cancelen y ya. A lo que Denji bastante preocupado dice que finalmente acepta que puede ir, pero que Sivat tiene que seguir las reglas al pie de la letra. De esta manera Aza se sorprende ante la situación, a lo que Denji le confirma que no puede romper las reglas por nada del mundo, preguntándole a Aza qué es lo que va a pasar si lo hace. A lo que Denji simplemente responde que en el peor de los casos podría morir. Dejando completamente sorprendida a Aza y también mostrándonos que al parecer Haruka, el presidente del consejo estudiantil, está siendo testigo de la situación y se sorprende por lo que le han mencionado. Por lo que muy probablemente este tipo también va a tratar de ir a la casa de Denji a infiltrarse. Y la verdad es que de acuerdo a las palabras de Denji es muy posible que no salga con vida, o que al menos esté a punto de morir. De esta forma terminamos con la frase la cita casera más tensa del mundo. Y bueno a final de cuentas creo que todos podemos llegar a la conclusión de por qué Denji le dice esto a Aza, es decir que hay reglas en su casa y que tiene que seguirlas al pie de la letra o si no morirá. Y la respuesta directa es Nayuta, alias el demonio del control. La verdad es que no sabemos cuál será la situación actual de Nayuta o su comportamiento, pero supongo que al ser el demonio del control, si se le establecieron ciertas reglas en la casa, ella siente que estas reglas son inamovibles. Por lo que si cualquiera se atreviera a desafiarlas, esto le costaría la muerte. La verdad es que sin duda alguna esta situación va a ser extremadamente intensa. Además de ver el encuentro del demonio de la guerra y el demonio del control, Nayuta y Aza, creo que va a ser tremendamente espectacular. Tal y como el final del capítulo lo menciona, la cita casera más tensa del mundo. La verdad es que me muero de ganas de ver el regreso de Nayuta y ver cómo es que está viviendo actualmente. Ya se nos reveló que al parecer tiene una inteligencia sobrehumana prácticamente al grado de poder tener educación universitaria cuando apenas es una niña, por lo que sin duda alguna el hecho de ver a Nayuta en este punto será bastante interesante. Y vamos a conocer finalmente el día a día de Denji en su hogar. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamers, Shangerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.